Ibericard Reconza es una empresa con más de 52 años de antigüedad, siempre implantada en Madrid. En una nueva relación con la marca, estamos duplicando los centros en Madrid. Hemos incorporado nuevas sedes de Julián Camarillo, con una exposición de más de 625 metros con los nuevos estándares de representación de Nissan y la recién estrenada en este mayo de 2015 de Coslada. Los nuevos estándares de representación de Nissan suponen para Ibericard Reconza ir en línea con el rejuvenecimiento que propone Ibericard Reconza en su empresa. Con una carga de modernidad y de tecnología muy alta y con una visión y representación del medio ambiente en el punto de venta muy importante. Además, cambian el concepto de atender al cliente y vamos muy en línea con lo que el mercado ha demandado. Con esto creemos que la apuesta de ambas empresas es franca, es clara y Ibericard Reconza conseguiría tener una implantación en Comunidad de Madrid absolutamente número uno, con una garantía de un retorno sobre el negocio importante. Gracias.